¡Hola, muy buenas chavales! ¡Hola! ¡Hola, Valefor! ¡Hola, Nandors! De momento seguimos saludándonos así por si acaso... Tontería más grande, ¿no? Si estamos aquí viviendo juntos, pero bueno. Bueno, pero tú sales a hacer la compra. Exacto, pero bueno, llevo un rato aquí contigo también. Y me puedes contagiar. Bueno, Valefor quería traer al canal hoy un vídeo hablando de... ¿Cómo empezar a coleccionar? Difícil, difícil pregunta. Es una pregunta muy difícil, pero bueno, sabemos que muchos de vosotros habéis empezado a coleccionar por canales similares al nuestro. Exacto. O con nuestro canal también. Exacto, de hecho hay canales que nos lo han comentado. Compañeros, bueno, que nos siguen en YouTube y nos han dicho que han empezado a coleccionar también gracias a nuestros vídeos. A ver, porque te pica el gusanillo, ¿no? Y de ahí me surgió la idea de grabar este vídeo. Y ya no este vídeo, sino una serie de vídeos que vamos a ir haciendo de consejos para coleccionar, que creo que es una buena idea. Tú como lo de Nandors. Bueno, vamos a ver cómo sale este invento de Valefor, de... Bueno, no invento, sino esta idea de daros, pues eso, ideas de cómo empezar a coleccionar. Sí, también vamos a contar pequeñas anécdotas que nos han pasado durante estos años. Bueno, también para empezar, o para decir cómo empezar a coleccionar, también podemos hablar de cómo empezamos nosotros a coleccionar, ¿no? Sí. Porque hay diferentes maneras de coleccionar, creo yo, ¿eh? De hecho, mucha gente pensará que tú fuiste el que empezó a coleccionar, pero realmente, realmente fui yo. Pues sí, a pesar de que tengo 51 años, yo empecé a guardar juegos hace ya muchos años, pero no empezaba a coleccionar. Y me voy a explicar, ¿vale? Explícate, Nando. Yo, cuando vivía con mis padres, cuando vivía con mis hermanos, pues comprábamos, comprimos entre varios. Dos hermanos comprábamos, por ejemplo, una Super Nintendo, también comprábamos en su época la Master System y algunos juegos, ¿no? Pero salió la consola, la vendíamos para comprar otra y vendíamos los juegos para comprar otros y no teníamos esa idea así de colección, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, cuando salió la PlayStation 1, digamos que ahí fue donde empecé un poco, no a coleccionar, sino a guardar los juegos que más te gustaban. Sí. Por ejemplo, voy a enseñar este juego, ¿vale? El de Ayer los de Gaia, ¿vale? Este juego, al igual que otros de Final Fantasy que tengo, Tomb Raider, Legend of the Dragon, todos estos juegos los compré yo en su época porque me gustaron, me gustaba el género así, sobre todo RPG, después de haber probado el Zelda de la NES, me cogí el gustillo a este tipo de juegos. Y, pues, yo empecé a comprar, cuando empecé a trabajar, a algunos de estos juegos y cuando me los pasaba, como me habían gustado, me los guardaba, ¿no? Bueno, se podría decir que era una pequeña colección que tenías. Pero no era esa idea de coleccionismo, ¿no? Me imagino que a uno eso habrá pasado con alguna otra cosa. Yo los juegos los compraba, me gustaban y los dejaba ahí guardados. No pensaba que era una colección. De hecho, con el tiempo vendía algunos juegos, ya lo he comentado una vez, de PlayStation 1, por ejemplo, para algunos gastos, que con el tiempo se quería recuperar, pues por eso, ¿no? Porque sí que me va a entrar ese aire, entonces, de coleccionismo. Pero entonces, no. Era una manera de guardar cosas que me gustaban y tenías ahí guardadas, ¿no? Entonces, diferente a la manera, por ejemplo, de Barefoot que empezó a coleccionarte, otra manera diferente. Claro, porque tú llegaste a un momento que dejaste de comprar así videojuegos y de guardártelos. Exacto. Y hubo un parón bastante grande de PlayStation 1. Luego en PlayStation 2 me compré también alguno de los juegos de Final Fantasy que iban saliendo. Pero simplemente me compraba esos juegos de Final Fantasy, que salían cada año, pues para jugarlos, y me los pasaba y los dejaba guardados, ¿no? Y bueno, es mi turno. Tú, por ejemplo, empezaste a coleccionar de manera diferente. Es que yo empecé a coleccionar cuando tenía 11 de 12 años y fue porque me encontré con un canal de YouTube que se llamaba Unboxing SP, que ahora no sé si existe. Ni idea. Se cambió el nombre a Never Ever y luego también seguía Hermanos Consolas, que es un canal que, bueno, está ahí. Eso sí los conozco yo, eso sí los conozco. Y bueno, a raíz de ahí, pues fui descubriendo el tema este del coleccionismo de videojuegos, fui conociendo juegos que no conocía y a raíz de ahí, pues no sé, me gustó el tema ese y de hecho empecé a grabar vídeos yo. Con algunos juegos míos también, ¿eh? Con 11, 12 años empecé a grabar vídeos enseñando juegos. De algunos juegos que yo tenía, los iba enseñando, ¿eh? Que yo estoy detrás de Valefort para que haga un especial con vídeos suyos cuando tenía 11 o 12 años, ¿cuándo empezaba YouTube? Cuando lleguemos a 10.000 suscriptores, vamos. A los 4.000 podía ser un buen vídeo. Bueno, no sé. Bueno, sí que vale, pues. Y bueno, a raíz de esos vídeos de YouTube, pues empecé a coleccionar. Por aquel entonces, los vídeos que hacía no los subía a YouTube. Era un niño pequeño, tenía 11 o 12 años. Pero bueno, a raíz de ahí, pues eso, iba descubriendo juegos nuevos y poco más. Sí, empezamos a comprar así... Yo creo que todo empezó un poco el boom de comprar, ¿no?, videojuegos. A raíz de que a lo mejor irías tú a quinto o sexto de GB y algunos compañeros tuyos de Valefort del colegio, pues, quisieron vender en una tienda de San Vicente videojuegos que tenían sobre todo de Play 2 o Play 1 y no se los querían comprar porque algunos decían que le pagaban muy poco y entonces no lo vendió a nosotros, ¿no? Sí. Entonces empezamos a comprar lotes así de juegos, por ejemplo, de PlayStation 2 de los que algunos eran morrayillas y no sé, yo empecé un poco también que me gustan ellos y decían hostia, mola tener los juegos, ¿no? Porque ya empezaba a haber una cierta cantidad de juegos. Claro. Y empezó a llamarme la atención por eso, ¿no? Decía, hostia, pues podíamos así un poquito... Yo, claro. Volver un poco a coleccionar, volver a coleccionar, ¿no? Por aquel entonces los gustos que teníamos no son los mismos que ahora. De hecho, yo, por ejemplo, antes me gustaban mucho los juegos de disparos, en plan Call of Duty, los Battlefield. Sí, pero tú, por ejemplo... Y coleccionaba muchos juegos de ese estilo. Valefort, por ejemplo, sí que empezaba a comprar los juegos así, bueno, a uno que le gustaba de DS, se los compraba yo. Algunos así tipo Call of Duty o Battlefield, empezó por PC, juegos de PC. Sí, empecé a coleccionar juegos de PC. Y luego, pues empezó a comprar juegos cuando tuvo la Play 3 de los Play 3. Y ya empezó el tema así a coleccionar. Yo creo que el boom del coleccionismo nuestro empezó en Play 3, cuando nos compramos la Play 3. Sí. De hecho, yo me acuerdo que buscaba vídeos de colecciones de Play 3 para conocer más juegos. Y a raíz de ahí, pues iba conociendo... Mira, haces inscrito, hostia, está chulo. Mira, este... Villando Salmas. Es que yo no... En mi caso, por ejemplo, yo empecé más a coleccionar también de vuelta con el coleccionismo por él, ¿no? A él le gustaban juegos, yo solo los iba comprando, se los iba regalando. Él se iba haciendo de una cantidad de juegos pues más grandes y eso le iba gustando a él tener juegos para poder jugarlos y todo esto fue creciendo poco a poco, ¿no? Sí, y a raíz de ahí, pues hemos ido mejorando, cambiando nuestra manera de coleccionar. De hecho, yo ahí fui cuando me animé a empezar a coleccionar porque empecé a ver que Battlefield también pues se compraba sus juegos, ¿no? Los juegos que a él le gustaban y a mí empezó a entrarme el gusanillo también a raíz de entrar en un grupito así que hicimos de WhatsApp de gente que me gustaba los videojuegos. Me empezó a entrar el mono de conseguir aquellas consolas que, como he dicho, vendí en su época y aquellos juegos que también vendí y que, por desgracia, bueno, no lo he podido conseguir. Pero empecé muy a coleccionar, por lo menos yo, por nostalgia, ¿no? Empecé a coleccionar, pues eso, a querer tener aquello que tuve, ¿no? Gracias a Dios se he podido conseguir algunas cosas, bastantes cosas las he podido conseguir, otras cosas no las he podido conseguir porque son muy caras y ahí empecé yo otra vez a retomar el tema del coleccionismo, ¿no? Por el tema de añoranza y de comprar la Valefort pues cosas para que él fuera ampliando su colección. Sí, bueno, yo aparte de comprar para coleccionar siempre me ha gustado comprar para jugar y comprar lo que a mí me gusta y es eso, a raíz de muchos vídeos que he visto de vídeos de colecciones y tal, claro, descubres tantos juegos y... Normalmente los juegos que compramos sobre todo actualmente ahora o Valefort siempre ha comprado ha sido si no para jugarlo ahora mismo porque no puede con la idea de jugarlo algún día, ¿vale? Sí. Y el problema, por ejemplo, que yo... el pecado que yo cometí y que mucha gente suele cometer... Espera, ya nos estamos metiendo en consejos consejos para cómo empezar a coleccionar sin cometer fallos Sí, porque al entrar yo en el coleccionismo sobre todo para ti cometí un fallo un error que a veces tú me decías que no y tal que... Yo voy a explicar el tema, ¿vale? Yo muchas veces iba mejor a... Sobre todo a Mediamar que antes en Mediamar por ejemplo de Barnasus en Barcelona pues ya eran muy buenos precios y a veces pues veía un juego de Play 3 a 2 o 3 euros Yo, claro, yo veía los juegos baratos yo los compraba para Valefort para su colección Él a veces me decía papá... Ya sé por dónde vas Papá, estos juegos no son muy buenos no... Pero yo los veía baratos y se los compraba a su colección, ¿vale? Y eso es uno de los grandes errores comprar barato para no jugarlos y juegos que realmente a lo mejor no te llenan, ¿no? Claro Si en plan si compras aunque sea un buen juego si a ti realmente no te llama ¿Sabes? Por ejemplo Tengo aquí algún ejemplo Iba a decir otra cosa del Mediamar que se de Barnasus que pensaba que ibas por ahí que era un día que llegamos y habían juegos japoneses de Play 3 a 5 euros Sí Y claro, eran juegos que yo no conocía pero algo me decía a mí que esos juegos eran raros y que quizás eran juegos buenos y bueno por 5 euros yo dije bueno, los voy a pillar y tal pero Nandor dijo claro, pero si están en inglés Están en inglés Claro, no lo vas a entender Entonces los dejó ahí y me lo está siempre en cara Eso es una de las cosas también de los errores del coleccionista cuando empieza por ejemplo nosotros o de la evolución del coleccionista, ¿no? Porque nosotros luego nos hemos enfocado a ese tipo de juegos japonesadas y de lo que están muchos en inglés pero si me hago en aquella época pues no lo hacíamos, ¿no? Bueno, lo que yo decía yo por ejemplo este juego lo compré yo en Media Mar ese de Barnasus a un euro ¿vale? Bueno, no es un juego son tres, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo ¿vale? A ver, que por un euro está bien Por un euro está muy bien para la colección ¿vale? ¿Cuál es el problema o el doble problema de este, por ejemplo de este pack? ¿vale? Esto es un ejemplo Es un ejemplo, ¿vale? Este juego cuando no tienes muchos juegos de Play 3 y sobre todo si te gustan este tipo de juegos pues está muy bien porque por un euro está regalado y dices, hostia un euro para la colección va muy bien ¿pero qué pasa? Primer problema que... y cosa que solemos hacer muchos mal son juegos que nosotros no vamos a jugar porque no nos llaman este tipo de juegos sabemos que a uno de vosotros os gusta mucho este tipo de juegos lo sabemos pero a nosotros no lo solemos jugar lo compramos por colección ¿vale? Ese es el primer problema o para tener las cajas sí, también a veces hemos comprado para tener cajas pero bueno en este caso fue para Play 3 colección y dices sí, por un euro está bien pero no son juegos que vas a jugar ni ahora ni después no como este juego que a lo mejor compramos baratos y dices bueno, lo voy a jugar luego porque nos gustan en este caso no y luego otro problema es que por ejemplo el tamaño de la caja ¿vale? es lo que vengo yo por ejemplo cuando empiezas ya a comprar y a tener muchos juegos te das cuentas cuando tienes poco no pasa nada pero llega un momento en el que todos los coleccionistas nos pasa y llega te quedas sin espacio te quedas sin espacio porque empiezas a comprar de todo de todo de todo barato y ese es el problema que empiezas a llenar todas las estanterías de juegos porque son baratos y realmente no te llenan ya lo hemos dicho antes una vez que claro hemos cambiado la manera de coleccionar nuestra porque ahora por ejemplo nosotros preferimos comprar un juego que sea caro a comprar muchos baratos que no nos llenan tanto no sé cómo decirlo a ver si dentro de lo que cabe nosotros intentamos buscar también esos juegos a buen precio pero si después de buscar esos juegos por ejemplo vosotros no lo encontráis pues es preferible comprar un juego al mes o dos de los digamos un poco caros que no comprarte 10 que no te llenen que a ver que si ves 10 juegos que están a buen precio y te gustan y te llenan pues cómpralo está claro pero a veces todos hemos pegado de eso de comprar muchos juegos baratos para luego pues eso que no te llenen por ejemplo hace unos meses o casi un año ¿no? un año casi hicimos limpieza por ejemplo de juegos de playstation 2 si vendimos muchos juegos de play 2 que no vendimos muchos juegos de play 2 porque si teníamos 200 de hecho aún tenemos casi 200 juegos creo de play 2 teníamos un montón de juegos de play 2 pero realmente de esos juegos muchos eran por ejemplo de fútbol de básquet a lo mejor de motos de coches de lego también me parece que a nosotros no nos llenan que no digamos que no decimos que sean malos que a nosotros no nos llenan ni baratos a lo mejor es un juego caro pero realmente no por tanto al final hicimos una una limpieza y con lo que sacamos de esos juegos pues compramos otros juegos a lo mejor vendimos 40 o 50 juegos para comprar 4 ¿vale? pero 4 que nos llenaban lo importante es que tú cuando ves tu estantería tu colección como dije yo cuando lo vendía de aquellos juegos es que tú mire la colección y digas mola 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 que todo te guste pues como si te gustan los retros si tienes que pagar yo que sé 200 euros por un juego pero realmente te llama pues adelante págalo exactamente lo que yo voy a decir chicos es que no voy a decirlo yo por ejemplo que os enfoqué en una plataforma porque es una cosa que es muy difícil nosotros no nos enfocamos porque nos gustan ya te he comentado antes que mi idea era grabar también un vídeo recomendando consolas para coleccionar porque hay plataformas que es más fácil coleccionar por los precios que hay pero bueno realmente tenéis que coleccionar lo que realmente os guste lo que os guste por eso yo digo que no puedo decir ejemplo como a veces se dice en algún canal centrarse en una plataforma porque es muy difícil nosotros somos amantes de los RPGs y de los juegos japos y que pasa te salen juegos japos y RPGs buenos en Xbox juegos japos y RPGs buenos en Play 4 en todas las plataformas en todas las plataformas entonces que pasa vamos comprando de todas pero compramos eso ahora si lo que nos gusta ya no compramos porque sean baratos siempre buscando los precios más bajos siempre buscamos los más baratos los juegos más bajos los precios más bajos perdón pero si no los encuentras pues entonces pues vamos a tirar un poco al alza y pagar un poquito más de lo que queríamos pagar de hecho como ya veis de retro tenemos muy poquita cosa pero si que es verdad por ejemplo yo ya muchas veces cuando podíamos salir iba yo a una tienda de videojuegos y yo ya he visto muchas veces juegos a un euro dos euros o tres euros de Play 3 yo ya no los cojo no los cojo porque para que quiero ampliar esa colección si son juegos que realmente no vamos a jugar entonces yo digo muy importante chicos sobre todo no acumular no acumular juegos que luego no vais a jugar o que luego o que no van allá o que no llaman vamos decir que a lo mejor hay un juego que ahora te llama mucho te lo compras pero luego no te mola y lo quieres vender ahí habría que mirarlo ahí es complicado nosotros yo creo que ahora hay un momento dado hemos llegado a un punto en el que nos pensamos mucho en las compras aparte por la situación económica que está todo el mundo que está como está aparte de eso no es porque no tengamos espacio pero si que nos lo pensamos muchas veces antes de meter un juego en la estantería un juego que realmente es que luego no me llena y lo voy a tener que vender entonces es absurdo comprar un juego para luego venderlo por eso vuelvo a decir que es un error que cometemos todos al principio sobre todo cuando empezamos a coleccionar que pensamos que por tener por ejemplo 200 juegos de Play 2 tienes una colección buenísima y al contrario también hay mucha gente que compra un juego porque piensa que de aquí a un futuro ese juego será caro y luego a lo mejor no lo es exacto yo creo que si compráis también un juego si compras un juego también gastáis un dinero en un juego porque pensé que el día de mañana va a ser caro también es un error que nosotros hemos cometido muchas veces también nosotros últimamente lo que compramos a veces es juegos que sabemos que van a ser caros pero no es porque vayan a ser caros y lo vayamos a vender sino porque son juegos que luego van a ser caros y no lo vamos a poder comprar o no van a estar es diferente ¿vale? ¿entendéis lo que quiero decir? es un poco complicado por ejemplo yo veo este juego me imagino este juego ahora mismo actual ¿vale? y está a 30 pavos yo sé que este juego a lo mejor va a subir de precio dentro de unos años y no voy a poder comprarlo entonces prefiero comprarlo ahora pero mira sin ir muy lejos hace poco bueno cuando salió hace un mes o así el Rune Factory exacto nosotros lo pillamos pero porque ya sabemos que es un juego que es muy chulo nos gusta el Rune Factory de Switch el de Switch es un juego chulo nos gusta y sabemos que es un juego que va a estar agotado en todos los sitios sí lo pillamos a un precio de unos 30 y poco 35 euros pero sabíamos que ese juego a la que se agotara por desgracia nos iba a tocar pagar más por él y entonces lo compramos por eso ¿vale? pero no solo por eso es un juego que nos gusta pero no compréis juegos porque pensáis que ese juego va a ser caro el día de mañana compradlo porque os gusta porque luego vos vas a decir es que nos pasa a todos que todos hablamos todos los coleccionistas a veces en este mundillo pues todos estamos en contacto unos con otros y hablamos y a todos nos pasa lo mismo nos pasa lo mismo el problema del espacio porque tú mejor ahora vives en tu casa tienes una habitación vas a ir solo pero cuando tengas criatura o tengas crío te hace falta el espacio entonces el espacio es muy importante también a la hora de coleccionar porque hay gente que no tiene espacio y se limita a eso ¿no? a comprar poquita cosa porque sabe que no tiene sitio para meterlo de hecho por ejemplo nosotros en tema de ediciones coleccionistas nos está pasando nos está pasando hay ediciones coleccionistas no sabemos dónde meterlas por eso intentamos no comprar muchas ediciones coleccionistas porque son sobre todo si son grandes no tenemos espacio donde meterlas es una tontería tener una cosa por ahí guardada y no disfrutarla ¿no? claro y a lo mejor una edición coleccionista te cuesta 80 euros claro pues a lo mejor por 30 tienes el mismo juego exacto y te sale más a cuenta comprarte el juego efectivamente la cuestión es que voy a decir chicos sobre todo no se enfoquéis en una plataforma porque es imposible pero sobre todo chicos coleccionad lo que os gusta lo que verdaderamente os llena no compréis los juegos porque los veáis a un muy buen precio que están regalados porque aunque aunque estén regalados los juegos si no llena el día de mañana al final os vais a deshacer de él que si está por 2 euros y es un juego que a ti te gusta pues sí compradlo exactamente pero si realmente no te llama sí voy a decir el mismo ejemplo ¿vale? y perdonadme a los que os gusten estos juegos ¿vale? que sé que son buenos juegos esta caja el día de mañana lo mismo no tenemos que desprender de ella ¿por qué? porque ocupa mucho es muy grande y son juegos que no nos llenan entonces tiene todas las papeletas para el día de mañana bueno cuando hagamos limpieza primero cambiaremos las cajas si no estas cajas están presentadas porque están presentadas este este por ejemplo tiene todos los números para el día en que los quedemos sin espacio porque salga de la colección ¿no? sí y es una pena pues eso gastarte dinero aunque solo sea un euro ¿vale? pero yo creo que es mejor invertido en otras cosas ¿no? bueno y hasta aquí el vídeo ¿no? sí lo tienes que decir en un consejo más ¿vale Ford? no lo que te he dicho yo antes la idea es grabar más vídeos hablando específicamente de otros consejos la conclusión la conclusión antes de despedirnos vale Ford pues no vamos a ser repetitivos la conclusión comprar a la hora de coleccionismo comprar lo que realmente os gusta y lo que vais a jugar si no ahora lo que tenéis en mente de jugar sí yo compro muchos RPGs y me paso uno o dos al año lo mismo todos los que tengo no lo paso en mi vida seguro pero bueno pero son con la idea de jugarlo claro eso es ¿vale? la cuestión es que os llene ¿vale? y yo podría poner por ejemplo también los juegos japoneses mucha gente dirá los juegos japoneses que comprar no los vas a jugar no los voy a jugar pero ahí estamos en lo que yo he dicho antes de tener cosas que te llenen y yo con los juegos japones cuando los veo me gustan y me llenan eso es importante claro si ves esto no te llenan no lo importante es que tú esos juegos que tengas te llenen te hagan sentir algo por lo que sea ¿no? porque por lo que sea por la portada por el juego por lo que sea es importante tener cosas que te gusten sí y probó bueno chicos ha sido un video así un poco para recomendaros ¿vale? sobre todo eso que no compréis por comprar y menos ahora que está la economía un poco floja ¿vale? nosotros hace tiempo ya que empecemos así también un poco a pensar más las cosas y las compras por el tema de la economía llevamos más de un mes sin comprar un videojuego exacto y para uno que hemos pedido por eBay nos lo han cancelado y uno por Amazon también que nos han cancelado así que bueno chicos un pequeño debate vosotros podéis dejarnos también vuestras opiniones sobre cómo empezasteis a coleccionar los errores que habéis cometido en el coleccionismo oís dejar vuestros consejos también que me imagino que muchos habéis tenido como yo también por ejemplo haber comprado cosas en la antigüedad en la antigüedad es que somos gente ya mayor haber comprado cosas de las que ahora se ha arrepentido haberlas vendido sí pero ese es el coleccionismo también a veces y luego lo que mola del coleccionismo eso es intentar recuperar todas aquellas cosas que tuvimos que eso también también mola a mí me ha pasado alguna vez también sí alguna vez alguna vez bueno chicos por lo menos dejamos aquí este vídeo que esperemos que os haya gustado por lo menos este medio debate entre nosotros no nos enrollamos más que llevamos 24 minutos de vídeo no, no, no yo soy puto samos chicos cuidados sobre todo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego sí perdón porque yo a pesar de que tengo 51 años 51 años realmente es a lo que yo venía vale me ha quedado el gallito tío toma falta me ha entrado ya no sé dónde está chao 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 chao